La historia de una mujer La crimina le decía, era de mal corazón Mataba al que ella quería, no le tenía compasión Así fue como muy pronto, hizo muerte y amonto Tenía a su esposa y sus hijos, aparte tenía un querido Sus hijos le preguntaron, ¿por qué engañas tu marido? Se enfureció de repente y los traspasó de un tiro En eso llega su esposo, pregunta qué ha sucedido La crimina le contesta, yo fui quien les pegó un tiro ¿Por qué querían denunciarme que yo tengo mi querido? La crimina no dio tiempo, a que le dijera nada Pa' pronto con su pistola, le guardó una ingrata bala Y se salió de la casa, con la pistola cargada A todo el que iba encontrando, le daba un tiro en la frente Llegó hasta la presidencia, caí y mató al presidente Y le siguió por la calle, todavía matando gente O hasta la comandancia, nomás le quedaba un tiro Se lo pegó el comandante, y ahí lo dejó tendido Pues se cerró entre las rejas, la crimina se ha perdido